Si se hace, como decimos los ticos, al pie de la letra, el proceso de todo lo que es, desde que están en las camas, se le aplica M, se trae aquí, se voltea y se hace todo, manejamos cero malos olores y sacamos un abono de máxima calidad. Ese es el objetivo de la ganadería colonorreal. ¿Cómo lo manejamos nosotros? Lo manejamos con microorganismos y bacterias eficaces. Entonces, el proyecto se compone de 2.000 animales, hay veces sube de 2.000 a 2.200 animales. La ganadería colonorreal está muy comprometida con la parte ambiental. Es un proyecto que se ha caracterizado por eso, que los animales estén en mejor confort de ellos, en el ambiente que están, que no estén en un tema de un estrés calórico o fuertes olores de amoníaco y que a ellos les vaya a afectar la alimentación y la estadía de ellos acá. Aquí aplicamos en todo el proyecto de los módulos, de los 64 módulos, nosotros aplicamos los lunes y los jueves, más o menos nosotros aplicamos 18 litros que se lleva por módulo de 300 metros cuadrados. Ese producto lo que hace es acelerar el proceso de descomposición del material y evitar los malos olores. Ese material ya a una hora que cumplió los 30 o 35 días, dependiendo del clima, se vuelve a llevar allá a las camas e igual se le aplica dos carretadas de acerrín, ya cuando está limpio, y viene a dar a una fila del módulo, de la planta, en el cual volvemos a hacer el proceso de todo lo que son las bacterias eficientes, y con esos volteos que nosotros le damos, logramos alistar una materia prima con los CMs eficientes, que se le aplican, se voltean con esta máquina que está volteando a mis espaldas, dos veces por día, en la mañana se les aplica a los microorganismos y las bacterias y en la tarde nada más se voltea. Ya en las camas nosotros le aplicamos aproximadamente, con esta máquina estábamos en 20 litros por minuto, 60 litros del caldo, que es el M activado con el agua, usamos una concentración aproximada del 40%. Y en la totalidad de esa cosecha semanal que nosotros hacemos, estamos hablando de 400 toneladas por semana. Estas camas igual se mantienen 30 días, 35 días, dependiendo del clima, y luego se cosechan y van a la planta de abono, donde la planta de abono ya viene a lo que es el empaque, donde se logra empacar de 2 kilos, de 5 kilos, de 10 kilos, y sacos de 40 kilos, y se alista también a granel. Nosotros nos hemos dado la tarea de basarnos en todas las pruebas que hay que hacer, de todos los días, hacer cambios, y ha costado mucho. Nosotros ya somos certificados en el manejo de la planta, hasta dar el abono monoterminado, un abono de buena calidad. Nos ha ayudado mucho los EMS y los microorganismos eficaces. Nosotros tenemos aproximadamente 6 años de haber estado trabajando ya con los productos, microorganismos y bacterias eficaces. Y hoy por hoy estamos muy contentos. Y creo que nos está yendo bien a ambos. Muchísimas gracias y espero que todo se les haya quedado clarito sobre el filot. Gracias. 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 Gracias.